...no hace Python como un programa de Windows, en este caso. Entonces, vamos a hacer esto para agregar a la ruta del sistema operativo, la ruta de Python. Entonces, vamos a necesitar entrar al escritorio, perdón, al equipo, en este caso, disco C, y buscamos Python 27, o Python... ¿Ya? Esa es la carpeta de instalación de Python. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si usted está en su PC, y usted puso Python en C, archivo de programa, lo busca ahí. ¿Ya? C, Python 27. Está más libre, por favor, con esa hojita. Clique en la ruta, arriba. En la ruta, clique en la ruta. Y copiar, exacto. Copiar. Y aquí viene la parte más tediosa, entonces, por eso estoy haciendo ese video, por si se pierden acá. ¿Ya? Pero voy a intentar hacerlo súper lento. Súper lento. ¿Ya? ¿Copiaron o no? Copiar. No lo cierren, minimicen. Propiedades de mi equipo, o de este equipo, mi PC, cualquier cosa. Ya lo teniendo. ¿Ya? Y vamos a configuración avanzada del sistema. ¿Qué sistema? ¿Sí? Y vamos donde dice variables de entorno. Abajito, ahí está, variables de entorno. ¿Sí? Variables de entorno. Y van donde dice acá, hay una opción, no se puede agarrantar. Pero, PAS, en variables del sistema. PAS. Variables del sistema. Abajito, mirá. Vienen para acá. Si no miran para acá, no me agacharon el tati, necesito. Variables del sistema, PAS. P-H. PAS. O la pata. No, no es que es pata, no es pata. No, no, es ruta. No, no, es pata. Pues pule ese hoy, y grega, PAS, a la pata. A la pata, dice. Ahora, no se ponga a tiempo, ¿eh? Doble clic en la pata. ¿Damos todo ahí o no? Sí. A ver, Gigi. Gigi, ¿damos todo ahí o no? Gigi. El señor Rojo. Rojo. Rojo, la pata doble clic. ¿Cómo vamos ahí? Pata doble clic. ¿Quién va atrasado, muchachos? Yo. Ya, a ver. Ayúdanos de allá, ayúdanos de acá. Y ahora... Y a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora aceptar, 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 cerrar y cierran Gini, y cierran Gini, Giani, Giani, Winnie. No sea, no sea, no haga bullying, no haga bullying. A ver, aceptar, 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 cierra Gini y lo abre de nuevo, y ahí empezamos juntos de nuevo. ¿Ya? Así que, ¿dónde debe estar en Gini? Espera un poquito, espera un poquito. ¿Listo? Mensaje, perdón, prueba. A ver, vamos a hacer un print. ¿No es cierto? El hola tiernos, ese es el nuevo, el hola tiernos, ¿ya? Print, hola tiernos. Usted va a guardar arriba, guardar. Controlese lo mismo. Controlese lo mismo, y no lo guarde en Gini, guárdenlo en el escritorio o en alguna carpeta, ¿ya? En mi caso en el escritorio nomás. Y el nombre hola.pi. Punto pi, sí o sí, para que los colores se vean. ¿Ya? Para que ejecute el tema. Guardar. Lo reconoce como un comando de Python. Ejecutar. Y ahora sí. Hola tiernos. Ahora sí. Si no apareció, me avisa, ¿ya? Y este libro va a quedar hasta acá. No, no, no apareció. Aplique. Atención. Disculpa, me dio este. ¿Qué es lo que hicimos en la pata? En la pata, aquí para que usted... Ponía mucha atención acá, porque esto es muy importante. Palacio, palacio. De ese vuestra nomás, palacio, de ese vuestra. Palacio, de ese vuestra. No ayude, palacio, no ayude. De ese vuestra. Ya. Primero, ¿eh? Si yo me voy a línea de comandos de Microsoft CMD, yo ahí voy a poder ejecutar Python de donde yo quiera. De cualquier ruta, para eso es la pata. O la pata. Pata es para ingresar Python como un sistema de lenguaje dentro de... De cualquier carpeta. Sin necesidad de ingresar a la ruta de Python. Así, es simple. ¿Y esto creo que lo estoy grabando? No. Sí, lo estoy grabando. Así que... Así que... Ese es el tema. ¿Ya? Control Z, no puedo cerrarlo. Control X, Control C. ¿Ya? ¿Es como está en Python? Sí. Bien. Listo. Y este video quedó hasta acá. Si se escucha relativamente bien, lo subo a mi canal. Si no, porque ahora estoy hablando sin el micrófono. Si no, porque ahora estoy grabando sin el micrófono, sin el micrófono, sin el micrófono.